Este jueves contra Paranaense, Belgrano va a jugar los octavos finales de la Copa Sudamericana. Para llegar a esta instancia de Copa Sudamericana, Belgrano no solamente tuvo que jugar la fase de grupos, clasificar primero, en buena hora y merecidamente, sino que en primera instancia se tuvo que clasificar a la Copa. ¿Cómo se clasificó a la Copa? Con la tabla anual. Por lo hecho, en los torneos locales. Copa de la Liga y Liga Profesional 2023. Mi pregunta es, si Belgrano el jueves le da vuelta a la serie a Paranaense y continúa su camino en la Copa Sudamericana, mínimamente dos semanas más. La ida y la vuelta de lo que van a ser los cuartos si Belgrano logra pasar. En esas dos semanas, en donde vos supuestamente jugarías tres partidos, andás a ver si te meten uno entre semana también, porque el fútbol argentino es así. ¿Este es el equipo que va a jugar esos partidos? ¿La reserva de Belgrano va a jugar en primera división? Y esto no es para cagarle a los pibes, que se le bancan un paquete. Un paquete. Porque hay que ir a jugar a la cancha Huracán hoy, que es, junto con Vélez, uno de los mejores equipos del campeonato, para cerrar la fecha con un Huracán que si ganaba, como ganó, terminaba puntero. Hay que ir y ponerse la camiseta. Algunos debutando, otros sumando de a poquito más minutos, pero con la misma responsabilidad de siempre. No tiene nada que ver esto con los pibes, ¿eh? Pero el equipo que paró hoy en cancha real es un fiel reflejo de un mal mercado de pases, de un flojo mercado de pases. Porque muchas veces uno se queda con los que vienen a reforzar el plantel, no con aquellos que vienen también a poblarlo. Y quiero que se entiendan las famosas incorporaciones, no refuerzos. Los jugadores que vienen, no para ser titulares, sino para seguir teniendo variantes. Ahora, yo hay muchas cosas que me pregunto de este equipo desde el arranque. ¿Por qué no jugó Luco, por ejemplo? Vayámonos al tema de los pibes. ¿Por qué no jugó Luco, que es el que más roce en primera tiene? ¿Por qué no jugó Reina? ¿Reina va a ser titular el jueves y por eso no jugó? Pero si va a ser titular, ¿por qué concentró? ¿Le están pasando factura por algo a Reina? ¿Que no juega? ¿Que entró 20 minutos con Paranaense en Brasil y sacó la diferencia? Que no es que había jugado 90, entonces, cansado, no creo que haya estado. ¿Y si está golpeado todavía? ¿Por qué concentra? Hacerlo descansar y tenerlo en óptimas condiciones para el jueves. No le encuentro explicaciones a por qué no jugó Reina. Sobre todo, si vos vas a jugar con este planteo en el cual te replegaste atrás, porque era lógico, porque si tu equipo no estaba poblado de jugadores de experiencia, vas a esperar un poquito más y vas a salir a jugar de contra. Pero con Suárez y con Chavarría vas a salir a jugar de contra. Ojo, ni Suárez ni Chavarría jugaron un mal partido, pero no jugaron el partido que Belgrano tenía que jugar por lo que le planteaba Huracán y por lo que fue a ser Belgrano. Era muy necesario un jugador como Reina. Con lo poquito que hizo Belgrano en el primer tiempo, Lencioni fue de lo más interesante, porque es el único jugador que tenía la capacidad de agarrar la pelota y tirar un centro, sacar su nombre encima, ir en velocidad, y tampoco tuvo un gran partido, tampoco. Pero Lavar estaba baja en un mal primer tiempo de Belgrano. La línea de tres, Compañucci, Delgado, Valdi. Ninguno de los tres central natural, ninguno. Está bien vos, con Compañucci, según lo que tengo entendido, en las prácticas se para jugar de stopper por derecha. Delgado, generalmente es stopper, no libero. Y Valdi, bueno, ya sabemos que en ese lugar le ha costado mucho. La semana pasada, Valdi, no lo llevaste a Brasil, lo bajaste reserva, ni siquiera era un recambio, y hoy, en el equipo de las alternativas, es titular. No entiendo, son como muchas incoherencias. No concentraste a cuatro centrales. ¿Por qué no concentró Troilo? ¿Va a ser titular el jueves? Si va a ser titular, ¿por qué no concentró Régola? ¿Qué juega Régola del Ibero? No sé, hay muchas cosas que no termino de entender. Muchas, muchas. Los volantes. Longo, ¿por qué no concentró Longo? O Quiñón, o Rolón, alguno. La mitad de la cancha hoy era un colador. Pero porque faltaba peso, era lógico. Pero repito, esto no es para cargarle a los pibes. Repito que los pibes los tienen que bancar todos, y la responsabilidad de hoy no va del lado de los jugadores. Va del lado de un técnico que, a mi entender, fue hoy caprichoso con el mismo esquema, porque si vos no tenés central, no jugué con tres. Cambié el esquema hoy, jugá 4-4-2, jugá ordenadito, y no fuerces a tu equipo a jugar a lo mismo siempre. Hoy era para parar dos líneas de cuatro, dos puntas y a otra cosa. No era para jugar con carrileros, para jugar con facelo de carrileros por derecha, que no tiene las mismas características de Varinaga. Lencioni, por él que sí, es más Velázquez. Pero te vas a forzar a poner un central más. Sobre que ya no tenés centrales, en un equipo de recambio vas a intentar maximizar la cantidad de jugadores que vos en el plantel no tenés. No tenés. Porque no te reforzaste en esa posición. Cuando el equipo te pide a gritos un central más, el equipo titular te pide a gritos un central más, imagínate el suplente. Sigo sin entender por qué no jugó Reina. Creo que es lo más molesto o lo que llama la atención de todo esto. Porque Reina es el más titular de los suplentes. Eso no cabe la menor duda. Y lo peor es que entró después. Porque última si no hubiese entrado decía bueno, Reina está golpeado, a Reina le pasó esto. No sé. A mí me lleva a pensar que algo pasa con Reina que no va de arranque. Le están pasando factura por algo, le están haciendo querer saber que acá tiene que competir, no sé. Pero ¿por qué no jugó Reina hoy? ¿Por qué no fue el primer cambio en Brasil? Si todos sabemos que Reina es un jugador que te va a marcar la diferencia. Muy raro. Espero que sea porque va a ser titular el jueves, pero tampoco lo entendería. Si va a ser titular, ¿por qué estuvo? No sé, no sé. Independientemente de eso, después hay cosas que hoy Belgrano no hizo bien. Jugaste contra un equipo superior. Jugaste contra uno de los mejores equipos del campeonato. Hiciste lo que pudiste. Es otra realidad. Hoy un empate era un resultadazo, un empate eran tres puntos para Belgrano. Una victoria ni a hablar. Y perder como perdió y bueno, podría haber perdido por más, sí. Huracán mereció ganar, sí. Pero viste, estos son los partidos que se siguen metiendo en este buche de derrotas o no sumatoria de puntos de visitante. Porque Belgrano todavía no ganó en la Liga Profesional de Visitante. Y me va a decir, Pablo, pero qué exagerado. Claro, pero es la fecha once, muchachos. El torneo va pasando. Nosotros no nos damos cuenta porque Belgrano está más pendiente de la Copa. Que está bien, es lógico. Es lógico. Nadie se iba a quejar del equipo que ponía Real hoy, independientemente de algunas cosas. Porque esto expone más el mal mercado de pases que el plantel de Belgrano. Expone más ese tema. A mí me incomoda un poco esto de pensar que si Belgrano pasa, este va a ser el equipo que juegue toda la semana. Porque con este equipo no le ganas ni a Huracán ni a Sarmiento. Y no porque no tengas buenos proyectos. Porque hemos visto hasta el hartazgo pibes de Belgrano que suben a la primera división y rinden. El tema es que no es lo mismo ponerlos a todos los pibes juntos que ponerlos de a uno, de a dos, rodeados de jugadores experimentados que están pasando un buen momento. No es lo mismo. Velázquez no va a rendir de la misma forma jugando en el equipo titular que jugando hoy. Es difícil para Ramiro Hernández, que me parece un crack, jugar hoy para Bustos, jugar hoy. Para Bernabéu, Bernabéu tengo entendido que juega de tres en reserva. Corríganme si me equivoco. Y lo pusieron a jugar del Ibero hoy. No entendí. Por eso creo que hubo un capricho también por parte del técnico de volver a parar el mismo esquema sin tener los protagonistas para poder hacerlo. Si hubiera el equipo suplente, pará otro esquema. No juegues siempre de la misma manera. Ya sabemos que tu esquema madre es este, pero para el equipo titular, en donde tenés los artífices para jugar así, a pesar de que yo creo que te falta un central más. Ahora con los suplentes, juega otra cosa. Parate una línea de cuatro. Parate una línea de cuatro. Es más simple. Lo sacás a Valdi, lo hacés jugar de última a Compagnucci de central, con Delgado, o lo que creo yo es que uno de los cuatro que no concentró, Moreno, Meriano, Troilo, Rébola. Uno de estos cuatro va a ser suplente el jueves. El que sepas que va a ser suplente, sacalo. Y tráelo a jugar de titular. Y en el mejor de los casos es Troilo, porque Troilo no jugó en Brasil. No sé si iba a jugar el jueves, pero no jugó en Brasil. Entonces descansado también estaba. Me pareció muy raro, muy raro. No, no, no. Muchas cosas que no entendí. De todas formas, es un reproche que no se puede hacer. Es un resultado lógico, justo. Belgrano lo podría haber empatado por el simple hecho de que Huracán se quedó con uno menos, por una inconsciencia. Y volvemos a lo mismo, y para terminar el video y el análisis, el tema de la salida de abajo. Pero es algo que yo vengo repitiendo y repitiendo y repitiendo, y no quiero parecer tan insistente con esto. Pero que saben, saben, porque los que siguen el canal en cada análisis, yo les repito lo mismo, y es que Belgrano no está hecho para salir de abajo, no tiene los jugadores para hacerlo, y ya ha pagado caro más de un error saliendo de abajo. Se me viene a la cabeza el partido con Lanús, se me viene a la cabeza el partido con Riestra, y varios más antes. Pero bueno, termina pagando caro sus errores. Huracán merecía ganar, sí. La paja es que Belgrano se hace el gol. Huracán era mejor, pero Belgrano se lo hizo el gol. Ese es el tema. Gente, nos reencontramos en la semana, probablemente con un poquito más de charla de todo lo que va a ser la previa del Talleres River, River Talleres, y el Belgrano Paranaense acá en Córdoba. Chau, chau.